Agradezco la invitación del motonero para tener una conversación que tiene mucho que ver con el aeropuerto Jorge Chávez. Acabo de regresar y les voy a hablar sin solemnidad alguna las impresiones que he tenido unos meses atrás cuando salimos del Perú con mi mujer, nos fuimos un momento a Europa. Era enero de este año y después aterrizamos en Santiago donde yo vivo por tiempos para escribir libros allá, porque por una serie de razones, de bibliotecas, está la CEPAD, etc. Pero quiero contarles algo que tiene que ver con el mundo del conocimiento, de la educación y de cómo se quiere finalmente saber. Quiero darles para muchos una buena noticia y para otros una muy mala. La venta de e-book se ha estancado y como ocurre en muchos casos, hay el retorno a los libros impresos. Se están vendiendo de nuevo por millones de libros impresos. Entonces esa es una mala noticia para los que creen que el libro ya fue. Esa impresión la he recibido en Europa y es lo que está pasando en los Estados Unidos y en todas las sociedades del mundo. ¿Qué va a pasar? Lo de siempre, cuando apareció el cine, se pensaba que iba a desaparecer la ópera. Hay ópera y hay cine. Cuando en España, donde he vivido un tiempo, entró como una, verdaderamente, como una pasión enorme el fútbol, en los años 50, por ahí, pues se pensó que la gente iba a dejar de ir a los toros. Hay público para los toros y hay público para también ir al fútbol. Ahora bien, la sociedad pues es grande. ¿Qué ocurre con la relación entre el libro virtual? Si yo estoy estudiando, por ejemplo, la sociedad industrial, que comenzó en Inglaterra, y necesito un libro que no se ha agotado, que en día no se vende, y lo tiene Amazonic, lo pido pues, lo compro, ya sea en papel o en virtual, lo mando a traer. Pero si yo puedo salir y comprarlo, lo compro porque es más manual. Esto significa una modificación de la llegada al texto. Lo digital tiene grandes ventajas. Los puedes poner en una pantalla, pero yo también puedo imprimir, escanear este libro y ponerlo en la pantalla. Pero tiene el inconveniente que la pantalla cansa, la pantalla aburre. Seamos sinceros, cuando uno lee un libro en la pantalla de la computadora, también de repente te pones a ver una película, hasta una película porno, o no se pueden hacer otras cosas. Se desconcentra. Las diversas naciones que forman Europa han decidido insistir en la lectura tradicional, porque el libro se subraya, se lleva a diversos sitios, y se ha hecho experimentos para probar que la concentración y el aprendizaje del conocimiento es más fácil desde el papel, porque se puede apuntar y esas cosas. Entonces, eso significa el retorno a ciertas cosas. Hay que saber aprender en la secundaria o en la universidad a leer un texto, a criticarlo, a saber que un texto está escrito por párrafos, con introducción, desarrollo de unas dos o tres ideas y una conclusión. Todo eso que se llama la didáctica. Si uno no entiende un texto de una página, no puede aprender el saber. Entonces, el saber está acá. Y traigo esto, que es un artículo publicado en el diario Mercurio de Santiago. El diario Mercurio de Santiago es el que viene antes del comercio, un diario conservador, tradicional, que lee la clase alta. Y es el futuro de la lectura, y justamente habla de este empate entre el libro virtual y el libro tradicional. Así que, como yo pienso como Borges, que confundía el paraíso con una biblioteca, estoy muy contento de que los libros sean importantes, porque el saber está acá. No está en Wikipedia, cualquiera escribe en Wikipedia. Pero no todo el mundo no escribe un libro porque cuesta y tiene autor, y tiene una seguridad de lo que dice. Es un trabajo serio, responsable, rigoroso. Y cualquier cosa, en cambio, aparece en Internet, lo bueno y lo malo. Así que les digo, usemos los medios y la técnica, pero también sepamos que esto no desaparece. Hay que saber leer y criticar los textos. Y eso debe enseñarse. No se aprende instintivamente.